Cuando nos llegó la barrica, la verdad es que al principio nos quedamos un poco sorprendidos porque era algo complicado en un principio de fabricar, pero la verdad es que nos pusimos a trabajar, vimos las maneras de utilizando esa madera de las barricas, el fabricar un cuadro y al final fue posible el reto. En la fabricación de la bicicleta hemos cuidado al máximo los detalles para crear una bicicleta única, igual que el vino que contiene las barricas de Ramón Bilbao. La prueba de que perseguir sueños no es una locura, es una forma de entender la vida.